Agradecemos, nos envíe sus denuncias. Yo Periodista. Cierra de calles, obras inconclusas y caos vehiculares, el diario vivir de las personas en Potosí que se ven perjudicadas por esta serie de irregularidades, piden a las autoridades concluir las obras. En las siguientes imágenes, en el nuevo edificio de Derechos Reales, las luminarias funcionan las 24 horas, sábados, domingos, sin que haya un portero que vele por el consumo indiscriminado. Un transeúnte solicita el arreglo de la acera de la calle Zagármaga, esquina Linares, que se encuentra con este hueco que pone en peligro a las personas. Y un vecino solicita mayor control de la intendencia en los puestos de venta que expenden comida debido a que todo está lleno de basura. No existe higiene ni limpieza en la Feria 16 de Julio.